El piloto del bus, el Orenita, gracias a usted, está bien. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Ah, el camioncito empecé a caurear, sí, hombre, y me tapó los dos carriles, yo lo venía en el carril izquierdo, cuando yo quise ver los que iba, me tiré para el carril derecho, pero todavía donde lo toqué con la trompa, la camioneta en la parte de atrás del camión, me descontrolé, nos llegó al barranco, pero ahora veo que no hay muertos, o sea, solo heridos. ¿Logró evacuar a algunos pasajeros? Sí, yo logramos sacar a las más golpeadas de una señora. ¿Y su ayudante? No, él fue el que capturó el camión. ¿Intentó escapar del camión? Sí, y chocó otro carrito, yo creo que está ahí a la orilla. ¿Fue la imprudencia de él? Sí, hombre, yo nunca pensé que hacía... ¿Y qué fuerte el impacto? Ah, fue muy cerca, hombre, muy cerca, me agarró. Gracias a Dios no hay víctimas. No, 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 muerto no hay, gracias a Dios. ¿Cuál es su nombre? Eneas. Eneas. Retana. Retana, ¿cuántos años de ser piloto? 50 años. Ah, 30 años. 30 años de manejar buses urbanos, de la Lorenita. Sí. No, 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 no. ¿Y este se dirige de la capital a... Ah, ya, ya. Muchas gracias, don Retana, eso está bien. Usted va a conocer la magnitud de este fuerte accidente de tránsito que puede visualizar. Aquí estamos ya ubicados, uno de los detenidos de la carretera de El Salvador. La manera como ha quedado el bus se transforma al fondo de este barranco de aproximadamente 30 kilómetros, 30 metros de profundidad. Los socorristas se encuentran trabajando en este lugar. Ya han confirmado que no hay personas fallecidas, no hay fallecidas, solamente cinco pasajeros heridos. Lo que podemos comprender es que el bus, un camión, el piloto, un camión de manera imprudente intentó tirar en un donde se encuentran los policías. De manera imprudente no activó sus piderías y esto provocó que el conductor perdiera el control y terminara en este barranco, el kilómetro 33, carretera de El Salvador. Como mencionamos, no hay víctimas que lamentar. Todos fueron evacuados por parte de los socorristas y trasladados hacia diferentes hospitales.